Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy os voy a traer un review de la nueva colección de MAC que ha salido de Navidad que es la Guilty Pleasure, ¿vale? Vienen en estas cajitas, no sé si habéis visto la publicidad, pero bueno, de la web Vienen ahora en estas cajitas Y bueno, esta nueva colección que ha salido ahora Hay tres cajas distintas de pigmentos y otras tres de labiales, ¿vale? Yo me he cogido las tres de pigmentos porque me gustaron mucho Y los dos de labiales, uno de ellos no porque, bueno, no me llamaba mucha la atención Pero los otros dos sí Así que voy a empezar primero por los labiales, que es la que tengo menos cantidad Y luego ya os enseñaré la de pigmentos De labiales, como os he dicho, tengo estas dos cajitas La primera de todas, a ver, quitamos la tapadera Y es esta que me gustó mucho, ¿vale? Esta es de colores rosaditos Este primero de aquí se llama The Moor ¿Vale? Aquí lo podéis ver, The Moor, ¿vale? Que es este... ¿Veis todo el brillo que lleva? ¿Vale? Es súper bonito Y bueno, pues es este primero El segundo es Going Casual ¿Vale? Ahí lo veis Y es este, pues es como un rosita mate Y es un rosita en tono pastel Que es esta tonalidad de aquí El siguiente que como podéis ver es el moradito con purpurina Es el Boys Go Crazy Que está muy bien el nombre Y es este labial que es precioso este color La verdad es moradito con mucha purpurina Es muy bonito, ¿vale? Podéis ver todo el brillo que lleva Que es como purpurina ente dorada, azul y morada Súper bonito Y ya de último es el Color Saturation O como se diga Es este el nombre Y este es el labial, ¿vale? Que es el último Bueno, pues estos son los cuatro primeros, ¿vale? Los, digamos, más tonos morados Lo bueno que tiene, deciros, de estas cajas Que la tengo por aquí Es que, bueno, son cajas que son de cartón, ¿vale? Pero están muy bien Es que son súper bonitas O sea, esto es todo cartón Como podéis ver hay bastante hueco para Para casi tres dedos, ¿vale? De profundo de la caja Y luego lleva este lacito Que es el similar al que lleva la decoración de los labiales Y es un lacito de plástico Entonces son cajas, la verdad, que a mí me han gustado Lo único que lleva de MAC Es aquí la línea de MAC Es lo único así que lleva de publicidad Pero tengo que reconocer que los que se encargan de De este tema de venta Para poder vender estas cosas, estas colecciones Chapo por ellos Porque la verdad que es súper chula la colección Y la manera en que te la venden Es muy bonita Entonces yo estas cajas, pues luego las sacaré partido No creo que las tire porque O sea, son cajas muy buenas Y las seguiré usando Bueno, sigo La otra colección es De tonos más marrones, ¿vale? Son estos cuatro Deciros, a ver el nombre Que esto no lo había visto Esta se llama Labis Rose Lip Gloss Por el tema de que son más rositas ¿Vale? Y este de aquí es el Cocktail Colar Coral Lip Gloss ¿Vale? En tonos por corales como dice Y bueno, son estos cuatro El primer color es On The Scene ¿Vale? Ahí lo veis Y es un color, pues eso es un color muy clarito Un color pastel igual que el rosa anterior Y bueno, es este primero El segundo tono Se llama Sublime Sign ¿Vale? Es este tono de aquí Y como podéis ver Aquí ya viene otra vez Esa purpurina doradita Que la verdad que queda Súper bonita Es un color más anaranjado Yo he dicho marrón Pero parece más anaranjado ¿Vale? Y es muy bonito El siguiente Es Geo Pink Que bueno, de pink La verdad Bueno Podéis ver un Un No sé Un ligero tonalidad rosa Pero bueno Yo la verdad que muy rosita No lo noto Pero bueno Si ponen Geo Pink Será por algo Y el último Que podéis ver Que os he dicho que es igual que El de la purpurina morada Se llama Oat of Glamour ¿Vale? Este es el nombre Y este es el rosa Que es precioso Con toda esta purpurina Estos brillitos Que me encantan Y bueno Ahora ya tocaría Los pigmentos ¿Vale? Estos vienen en Una cajita más pequeñita En una cajita en tonalidad verde Como podéis ver ¿Vale? También viene con su lacito De plástico Y bueno El tamaño pues Ahí podéis ver Que sí que se nota Bastante diferencia Entre uno y otro ¿Vale? Es mucha diferencia Pero bueno Son pigmentos Tamaño más pequeño No pasa nada Deciros De los pigmentos Me compré Las tres cajas Que han salido Uno es en tonalidad tierra Otro es en tonalidad rosas Y en otro es en tonalidad Más verde y azules ¿Vale? Un poco de mezcla Cada caja Que no os lo he dicho todavía Vale 37 euros Cada caja Igual Tanto de pigmentos Como de labiales ¿Vale? No tiene No vale una máscara Ni nada Todo vale lo mismo Lo podéis comprar también Por separado si queréis Pero vale 20 euros Cada cosita que os compréis Tanto pues un gloss 20 euros O un labial 20 euros Entonces la verdad Que tanto sale rentable Por el tema De que son 37 euros Cuatro cosas De MAC Que de normal Un gloss de estos Puede valerte ya los 20 euros Entonces De diferencia de precio La verdad Que merece la pena Comprarte ahora mismo El pack que venden Igual que de pigmentos Este Que es el primero ¿Vale? Que os voy a enseñar Este es en tonalidades tierras Tenemos Dos Un doradito Uno con más brillito El rosita Y uno más granate Estos pigmentos Que os saque ahora uno A ver Llevan Cuatro gramos Tres gramos Cada uno ¿Vale? Y estos son los pigmentos Que vende MAC Estos pigmentos Valen 24 euros Cada uno Y lleva 4,3 gramos Entonces la verdad Yo Para lo que se suele utilizar Un pigmento Que es poca cantidad No solemos utilizar Mucho para maquillarnos No lo veo nada mal El precio que tienen Ahora mismo estas cajas La verdad que las veo Entre comillas Baratas Porque para lo que suelen costar Un pigmento de MAC Y que lleve Pues digamos que Un gramo menos Que lo que lleva El que te suelen vender Pero O sea Este pigmento Tengo yo Para aburrir De los maquillajes Que me quiera hacer O sea Tiene bastante cantidad Así que Yo encantada Por eso que los vi Me gustaron Vi el precio Y dije Pues no es mal precio Y top a mi Y me compré los tres Además el día que fui Era Me acuerdo que Era el sol En el corte inglés de sol ¿Vale? Y lo acababan de poner Las chicas que lo acababan de traer Y los vi y dije Creo que me los llevo Y me los traje todos Para casa conmigo Así que Deciros que eso Que la calidad Es muy buena Yo la verdad que no Los compré por esos Muchas veces De otras colecciones de MAC Te los piensas Y dices Esto me gusta Pero ya llevo varios precios De esto la verdad Que ni me lo pensé Me encantaron Bueno Pues estos primeros Que son estos cuatro Que la colección es Tenderly Warm Crush Metallic Pigment ¿Vale? Que son un acabado Todos metálicos Y tonalidades más Como dice Más cálidas ¿Vale? Más suaves Y bueno Así en orden ¿Vale? Son estos cuatro Este de aquí arriba Se llama Darling Coquette ¿Vale? Podéis ver Es un color Súper brillante En color Más un color carne ¿Vale? Súper bonito Es este de aquí ¿Vale? Y se llama Pues lo que os he dicho Darling Coquette Y la verdad que es Para iluminar Y todo Es que es precioso Este pigmento Me encanta Bueno El segundo Que ya un color Más tirando amarillo Se llama Silk Stocking ¿Vale? Es este colorcito Deciros He cogido simplemente Un poco de muestra De la tapa ¿Vale? No he cogido nada De dentro Y mirar Todo lo que ha Pintado ¿Vale? Mirar todo lo que El pigmento que tiene Me encanta Y bueno El nombre que nos he enseñado Es el Silk Stocking El siguiente Vamos a este rosita De aquí abajo Muy bonito también Que se llama Rose Light Que es este rosita De aquí ¿Vale? Y lo mismo Es precioso Ahí está El Rose Light Y el último Que es este color De aquí Que es ya En color La verdad Que parece un poco Como cobre Es súper bonito Que se llama Ever Elegant Que es este ¿Vale? Podéis ver La verdad Que podéis ver Son súper bonitos Estos cuatro pigmentos Y con esto Y con esto ya te puedes Hacer un montón De maquillajes Distintas ideas Y son preciosos La verdad Me encanta Y de la segunda colección ¿Vale? Voy a ir ahora Por los tonos Digamos así Más turquesas Verdosos Y bueno Esta es Brilliant Coalcrast Metallic Pigment ¿Vale? En tonalidades más frías Como pone Y son Estas cuatro ¿Vale? Y este de aquí Es de la sombra De Clap De MAC Que no sé si la conoceréis Que es una sombra En tonalidad Marrón Rosácea Y sí que me da cuenta Que este pigmento Es igual Por no decir clavado Al pigmento de Inglot En uno que hizo un maquillaje Hace poco Y bueno Si habéis visto el vídeo Sabéis que es muy parecido El pigmento Así que de todas formas Ahora cuando os enseñe Estos cuatro Os enseñaré también La comparación Con el pigmento de Inglot Para que veáis un poco La diferencia Vamos a empezar Por este primero de aquí Que es como habéis visto Es un color blanco La verdad que viene Como un acabado más Un poco digamos Casi azul Pero bueno Un acabado Pero es súper blanco Y precioso ¿Vale? Se llama Seas Got Clash ¿Vale? Este es el nombre El pigmento Y este es Ya veis Que la verdad que Para iluminar Para el párpado móvil Es precioso este color El segundo Que es este de aquí Se llama Most Garden Que bueno Podéis ver Que es una tonalidad Grisácea Con color verde ¿Vale? Primero os enseño El nombre Que es este Most Garden Y este es el pigmento La verdad Que es súper bonito El siguiente de aquí Que yo creo que De esta caja Es uno de mis favoritos ¿Vale? Se llama Sparth Que es Este pigmento De aquí ¿Vale? La verdad que es Súper 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 Y se lo he dicho Más súper Bonito ¿Vale? Me encanta este pigmento Y el último ¿Vale? Es este de aquí Que es el pigmento I've got a crush on you ¿Vale? Pero la verdad que es muy similar A ver Es parecido Digamos que es igual Digamos que es un Este tipo clon ¿Vale? Pero No es lo mismo Pero bueno Este es el nombre Y el pigmento ¿Vale? Y la verdad que Es que es Es muy similar Al de Inglot Yo lo veo Algo similar La verdad que El acabado Pues es como una base Más en tono marrón Y luego Este destello Entre verde y morado Parece que este Lleva un poco más de morado Pero bueno Yo creo que es Por la cantidad Que había aplicado un poco más Pero vamos Podéis ver que Es casi el mismo Bueno Pues estos son los cuatro swatch De esta segunda caja Y ahora vamos ya Por la última Y por último Otros de mis favoritos ¿Vale? Toca a los rositas Que esta se llama Sweet Smoky Grass Metallic Pigment ¿Vale? En tonos Esta pone que es más Para un ojo Smoky ¿Vale? Pero bueno Me encantan Y aquí Así ordenado Este de aquí Arriba del todo Es el rosita Que se me ha ido Y estos son los cuatro swatch De ahora ¿Vale? Este primero de arriba Del todo Es el color rosita Que se llama Maribú Y como podéis ver Es un color rosa Muy Un color pastel ¿Vale? Un color muy clarito Y bueno Este es el nombre Maribú Y este es el pigmento El siguiente Que se me va Este de aquí Que es ya un color Ya os dije Un rosa más amarronado Y se llama Pretty Fight Que es Este es el nombre Y el pigmento ¿Vale? También lleva Os he dicho amarronado Pero podéis ver Que lleva una tonalidad De brillo enrosado Y bueno También muy bonito Y estos dos últimos Que ya son mis moraditos Favoritos El primero Se llama Feminity ¿Vale? Que es este de aquí Que veis que es un color Más granate Aquí Con brillito ¿Vale? Con un acabado Que me encanta Más metalizado Y bueno Este es el pigmento Y el último De todo Es este de aquí Que es un moradito Muy oscuro También lleva purpurina Y se llama Dusty Desiree ¿Vale? Este Aquí está El nombre El pigmento Y este es el pigmento ¿Vale? Es este Y bueno También veis que este va como Es un morado oscuro Con mucha purpurina En moradito Y bueno Bueno pues este es el review Ya de las últimas Cuatro pigmentos Que os he enseñado De los últimos cuatro Deciros otra cosa Que es muy curiosa Y la verdad que la vi Bastante bien ¿Vale? Bueno los pigmentos Podéis ver Que aquí abajo ¿Vale? Lleva Digamos que Otra tuerca ¿Vale? Para poder enroscar algo Entonces viene muy bien Porque si os queréis Llevar varios pigmentos ¿Vale? Yo en este caso Pues mira Cojo este marroncito Uno verde Y uno rosadito ¿Vale? Cogemos tres distintos Los que queráis Quitamos la tapa del primero Y cogemos Otro que queramos Y lo enroscamos Y entonces ya nos podemos Llevar dos Quito al otro Que me apetezca también Y entonces Lo podemos enroscar Siempre dejaremos El primero con tapa Y los demás Pues aquí lo enroscamos Y no lo llevamos Así que es una manera Súper curiosa La verdad que Max sí que tiene Manera para detallar Así su pigmento Entonces viene muy bien Que esta vez En vez de ponerte Unas cajas de pigmentos Normal Hayan puesto este estilo Que la verdad que Me parece súper bien Para el tema De llevar Y todo Y bueno Las tapaderas Pues tú te las guardas Y cuando llegues a casa Y las quieras separar Pues lo vuelves a unir Así que está súper bien Porque luego Los separas Y no tenéis miedo De que se caiga De primeras Porque viene con una Tapadera de seguridad ¿Vale? Que si os dais cuenta Le falta aquí un poco De la huella Que es lo que he cogido yo Para enseñaros la muestra ¿Vale? El pigmento Está todo aquí Que digamos que todavía Ni he metido el dedo dentro Porque he cogido la muestra Solamente de la tapadera Entonces la verdad Que es una manera Que me gusta mucho En tema de viaje Porque es súper O sea Curiosa Y original La verdad que me Me gustó la idea Cuando lo vi Y bueno Otra cosa más Que ya bueno Es una parte Digamos más del sistema De ventas que tienen ellas Que me parece bastante Buena idea también No decirlo Es el tema de regalo Si tú Estos pigmentos O las labiales Los vas a regalar a alguien Ellas te dan Esta bolsita ¿Vale? De tela Súper bonita Viene también con su lazo Este ya es de Digamos de plástico Más blando Y la bolsa Bueno podéis ver Que es enorme ¿Vale? Aquí lleva la lata Esta de aquí arriba El lazo Se levanta Aquí lleva un velcro Y bueno Aquí tenemos la bolsa ¿Vale? Entonces la chica me dijo Que si era para regalo Yo le dije que no Que era para mí ¿Vale? Y me dijo Bueno de todas formas Ya que has comprado tanto Pues te la voy a regalar Y bueno La verdad que es una idea Pues muy curiosa Muy bonita Igual que el packaging ¿Vale? Es una idea súper chula Que hayan hecho En esta promoción de navidad Y me parece muy bonito Muy original Esta bolsa de tela Para poder O sea Tener de regalo Un común envuelto Para alguien Que le quiera regalar alguna cosa Así que ya Pues bueno Lo último ya que quería enseñaros Lo de la bolsita Que me pareció muy bonito Muy cuco Y bueno Pues nada Este es el review De la nueva colección de MAC ¿Vale? La de Guilty Pleasure Espero que os haya gustado el review Y espero que Las que seáis así Más fan de MAC Y las que no Vayáis y lo miréis Porque la verdad que merece la pena El precio que tiene Para los productos que vienen Y siendo de MAC Me parece muchísimo la pena Y nada más Nos vemos ya en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!